Cada 3 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre. En el 2020, el lema es garantizar el sostenimiento de la vida en la Tierra. Esta conmemoración busca hacer conciencia sobre la necesidad de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causadas por la actividad humana. El responsable del zoológico de Tlaxcala, César Torís, destacó la importancia de preservar la vida silvestre en Tlaxcala, México y el mundo. Esto nos hace recordar la belleza de estos seres vivos, la importancia que tienen para el planeta y para la humanidad en sí. Vamos a recordar que la vida silvestre es la que mantiene el equilibrio, parte del equilibrio del planeta. Aparte de que nos dan en muchos lugares, son el sustento económico de muchas zonas, pero también vamos a recordar que la vida silvestre nos da muchos beneficios ambientales. Explicó que la vida silvestre es necesaria en el planeta. Gracias a ella existen dispersores de semillas, polinizadores y depredadores que terminan con plagas. Por lo anterior, convocó a la población para que asuman el compromiso de respetarla. La conservación de la vida silvestre es muy importante por los beneficios que nos dan. Desafortunadamente, muchas especies se ponen en peligro de extinción o amenazadas, porque el tráfico ilegal o la compra de estos animales silvestres como mascotas. Entonces, la recomendación que siempre les hacemos a los visitantes o los talleres educativos que manejamos aquí en el zoológico es no comprar animales silvestres como mascotas, no extraer animales de su hábitat natural. Cabe destacar que el gobierno del estado opera con éxito el programa de bienestar animal y reproductivo que tiene por objetivo preservar y reproducir a los animales silvestres en peligro de extinción. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.